Y estamos con un amigo que nos vino a visitar, una camisita que marca tendencia. Esto va directamente, chicos, para Rusia, me parece. ¿No es así? Dani, querido, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda mi compañero Dani? Bienvenido. Bien, bien, bien. Un placer enorme, querido amigo. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo? Sí, esperando un gran baile de este viernes en Superclub. Sí, antes de entrar en lo que va a ser este viernes, quiero decirte lo lindo que estuvo la barra, Dani. Estuvo en el baile, por eso. Gran baile, gran baile de la barra, como está acostumbrado a hacerlo él. Así que la pepa con todas las pilas puestas, se cantó todo y la gente bailó toda la noche en Superclub. Aparte, para el que es barrabalero, o por lo menos para el que le guste el cuarteto, y conoce algunos temitas de esa barra, de esos grandes éxitos, da placer, te digo, da placer. Yo la pasé, muy bien, siempre Superclub se la pasa lindo. ¿Cómo estamos para este fin de semana? Muy bien, así que ya se están vendiendo todas las anticipadas en Disquería de la Termina, Kioscos, Trinitario y Teletaxi, del Toro Quevedo y Fernando Blady, dos grandes de la música de Córdoba. Dos grandes, sin no haber dudas. El Toro Quevedo por un lado y Fernando Blady por el otro. Llegan a Superclub este viernes, así que a prepararse, porque Superclub se pone bueno este viernes, show en vivo, baile, señoras y señores del Toro Quevedo por un lado, y de Fernando Blady. Contame, contame Dani, ¿cómo va a ser? Para toda la gente que nos está viendo que ya tiene su anticipada, o para la que va a llegarse a la puerta del evento, ¿cómo tenemos que hacer? A ver, ¿cómo vamos a encontrarnos con estos dos grandes del mundo de la música, el cuarteto de Córdoba, pero para tocar? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo está diagramada la noche? Así que lo hemos diagramado así, que a la una de la mañana va a comenzar el baile, o el show de los dos grandes. Así que va a estar primero el Toro Quevedo, después Fernando Blady, canta una hora y una hora cada uno, hacemos una pausa y vuelve a empezar de nuevo con Fernando Blady, y al final un dúo a dos, con las dos voces, así que fue un Fernando y el Toro Quevedo. Qué lindo, che, me gusta, la propuesta de Superclub, para este fin de semana, para este viernes. ¿Qué estamos escuchando de fondo, señor Héctor? Por acá, quiero que le des play nuevamente. ¿Escuchamos algo del Toro, te parece? Dale, tenemos. Una canción que particularmente a mí me gusta mucho, porque la he cantado en algún que otro karaoke, por ejemplo, cuando hacemos karaoke con los amigos. Suena el Toro, señoras y señores. Se presenta este fin de semana, este viernes, en Superclub Villa María. No va a estar solo, va a estar acompañado por quién, Dani? Con todo lo que he dado y Fernando Blady. Muy bien, Dani, querido. Ya, Dani, no vamos a incluir la conducción, ¿eh? 52 de la 10, suena el Toro, dale. Desperto en las noches Queriendo beberme tu agua Y solo me encuentro En un cuarto vacío Con sombras que danzan Y lleva mi alma flotando Hacia tu fantasma Que me hace el amor Dándole dar a ganar Y luego me deja Muriendo de poco Gritando en silencio Miriendo tu cuerpo Quiero volverme a encender Como una ovea Y que mi lecho no falte De nacer Que ya se grude el infierno Si cuando despierto No tengo mi dueña Quiero volverme a encender Como una ovea Poder rociar en tu lecho Cuedes nuevas Sentir que soy tu deseo Tu mejor amante O lo que tú prefieras Quiero volverme a encender Como una ovea Y que mi lecho no falte De nacer Quizás se grude el infierno Si cuando despierto No tengo mi dueña Quiero volverme a encender Como una ovea Poder rociar en tu lecho Con los huevos Sentir que soy tu deseo Tu mejor amante Tu mejor amante O lo que tú prefieras No No tengo mi dueña No tengo mi dueña No tengo mi dueña Bueno amigos La música de El Toro Quevedo Anticipando la que va a ser La presentación En Super Club A prepararse Señoras y señores Estamos con Dani Dani Como viene toda la repercusión Venta de anticipadas Y demás Para este viernes Donde la podemos adquirir A que precio Este viernes 7 Fernando Gladys Y el Toro Quevedo Así que Anticipada en disquería De la terminal Kiosco Trinitario Y Teletaxi A 120 pesos A prepararse entonces Punto de ventas Dani Punto de ventas Teletaxi Kiosco Trinitario Y Teletaxi Y también No se olvide Por favor su local Por favor Dani Estaba pensando Señor director Venga Por acá que nos mandan Nuestros televidentes Nos mandan fotos De lo que fue El baile De la barra Vamos a activar Señoras y señores En la mañana Para que puedan observar Mirá Sistema virtual activado Señoras y señores Mirá Dani Tenemos fotos Que van llegando De la barra En super club Mirá La pepa Todas las selfies Mirá Juancito Locutor de la banda Todas las selfies Con Con la banda De De la barra Acá tenemos a Maru Leo Saludos a Dani Fotos de los chicos De la barra Se pasó el baile Maru Habrá solante Para Maru También Mirá Ahí lo tenemos Qué lindo Unas hermosas postales Del baile De la barra En super club En los televidentes Que Pisan territorio De super club Cada baile Impresionante Vamos a esperar Vamos a esperar lo mismo Para el toro Quevedo Y también Para Fernando Vladis Anticipadas A la venta Dani Como siempre Importante Porque tenemos Mucha gente Que nos visita Del interior Cordobés Como estamos Para las entradas En puerta El día viernes Así que La puerta Se va a habilitar A la una de la mañana Y las entradas En puertas Bueno No te lo puedo decir Ahora porque vienen De Córdoba Y la hacen la boletería Pero Va a haber Sí Va a haber A partir de la una de la mañana Cuando habilite Dos y media Perfecto Dani Y por último Para tener en cuenta También Importante Hay datos Que me puedas adelantar De como viene La cartelera Del super club No Por ahora Hemos cambiado Algunos Me pongo serio Fecha Porque hay Varias bandas Que andan En la provincia De Buenos Aires Así que Bueno Ya te voy a estar pasando Tiro por tirando Yo pregunto Me gusta Porque con Dani Tenemos confianza En muchos años Por ahí No sé La gente Pregúntale Yo te digo lo que Pregunta la gente Ojo Pregunta por Banda 21 Pregunta por un Damián Córdoba ¿Cuándo va a estar de nuevo? Sabemos que Damián Córdoba Andan muy bien En Villa María Preguntan por Lisandro Mar Que si es verdad Que puede estar Te la tiro Te la dejo picando Preguntan por la conga Preguntan por la conga Han preguntado Por Sabroso también Ojo Así que Quedé un largo año Por delante Para seguir trabajando Y para recibir A muchas bandas Dani querido Gracias por la visita Todo listo entonces Para este viernes Fernando Blavis Y el toro que vedo Señora y señores Las anticipadas Están a la venta Corre ya A buscar tu entrada Anticipada Por ahora Todo lo que podemos contarte Es como viene Es como viene la noche Del viernes Tenemos festicholas El sábado Dani Es como un sábado común Así que Pero Sábado tras sábado Es una fiesta En Superclub Bien ahí Nunca un sábado Es común Dani Siempre hay una fiesta En Superclub Dani querido Saludos a alguien A la gente de Rusia También Creo que Con nuestras notas Estamos tocando Por Rusia Me parece Ahí los amigos Tenemos amigos Por allá Dani Háganes ver Todo lo que sucede Aquí En la mañana de 20 Bien amigo Dani Gracias Gracias a vos Dani Romero Señora y señores De Superclub Que nos visita Charlamo en vivo Nos adelanta A veces cosas Y a veces no tanto Fernando Blavis Lo que suena en la mañana Señora y señores Quedate con nosotros Hasta el mediodía La pasamos juntos